de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia, que sé que son bastantes, han escuchado en repetidas oportunidades la palabra ecumenismo. De hecho, yo ya he desarrollado algunos videos con esta temática, pero es importante volver a reforzar la enseñanza de la Iglesia, porque hoy se nos están enseñando cosas que no enseña la Iglesia, o que nunca ha enseñado la Iglesia. Pero a fuerza de repetirse y repetirse, la gente piensa que eso es lo que ha venido enseñando la Iglesia, o que es una nueva enseñanza y que no tiene nada de malo, o por qué va a afectar la enseñanza anterior. Ecumenismo, la palabra ecumenismo, pues se desprende del movimiento ecuménico del Concilio Vaticano II, que consiste en el diálogo con los grupos cristianos no católicos. A partir de la más llamada Reforma Protestante, en el siglo XVI, con el señor Martín Dutero, pues se fueron creando una serie de grupos de Iglesia que también se desprendieron de Martín Dutero, pues apareció luego Suingio, Erasmo, Knox, Enrique VIII y posteriormente otros. Y se fueron dividiendo y subdividiendo. Se apartaron de la Iglesia Católica. Al pasar los siglos, entonces la Iglesia Católica quiso entablar un diálogo de encuentro para que a través de ese diálogo entre hermanos pudiéramos limar asperezas y lograr quitar una serie de prejuicios a nivel histórico y tal vez concepciones erradas y que a través de ese diálogo pudieran los hermanos separados, los que se fueron de la Iglesia Católica, volvieran a la familia de la Iglesia Católica, volvieran a la casa. Ese es el ecumenismo. Eso es lo que enseñó la Iglesia en el Concilio Vaticano II. ¿Qué se enseña hoy? Para que usted vea la diferencia. Se enseña que ecumenismo es el diálogo, sí, entre los grupos cristianos no católicos, pero también el diálogo entre los grupos no cristianos, entre otras religiones no cristianas. Entonces, si habla con todo el mundo, se diáloga con todo el mundo y eso es ecumenismo. Pues eso no es ecumenismo. La Nostra Etate, que es un documento que está corto, más bien corto, que está en el Concilio Vaticano II, nos dice que es el diálogo interreligioso. Nostra Etate, diálogo interreligioso, no es ecumenismo. Unitatis reintegratio, ecumenismo. Unitatis reintegratio, volver a dialogar para unirnos, reintegrarnos y estar unidos, como una sola familia cristiana, no entre varios grupos cristianos. Bien, y dentro del diálogo interreligioso, se busca conocer a estos pueblos, que ellos nos conozcan a nosotros para llegar a la verdad, de una manera respetuosa y amistosa. ¿Por qué? Porque como estamos en este mundo, no podemos estar tan divididos y tan atomizados y estar peleando y estar en discusiones prácticamente que cansan y agotan. Entonces, usted va viendo que una cosa es el ecumenismo o el diálogo ecuménico y otra cosa es el diálogo con las religiones no cristianas. El Concilio Vaticano II, en su proemio, dice lo siguiente, declaraciones sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Eso es Nostra Etate, eso no es ecumenismo, eso es diálogo interreligioso, diálogo que tiene la Iglesia Católica con otras religiones. Hoy, el ecumenismo es todos dialogamos, todos nos abrazamos, todos contentos porque tenemos un mismo Dios y todos somos hermanos y todos felices y muy contentos. ¿Qué dice este documento? Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo origen puesto que es Dios, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre las de la Tierra y tienen también el mismo fin último que es Dios. Entonces, todos los pueblos forman una comunidad y tienen un mismo origen puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre las de la Tierra. Y sigue, y tienen también el mismo fin último que es Dios. Tenemos un origen que es Dios y tenemos un fin último que es Dios. Bien, cuya providencia, manifestación de bondad y de signos, de salvación, se extienden a todos hasta que se unan los elegidos en la Ciudad Santa que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. ¿Quién es el que puede hacer eso? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que puede lograr eso. Esa unidad, llevarnos a la unidad santa, ver el esplendor de la luz que es Dios. Solamente Cristo Jesús. Entonces, dice acá, los hombres esperan de las diversas religiones las respuestas a los enigmas recóndidos de la condición humana que hoy como ayer, como en íntimamente su corazón. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el juicio y cuál es la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente aquel último e inefable misterio que envuelve nuestra existencia, del cual podemos y hacia el cual nos dirigimos? Pues muy bien, ¿quién nos puede dar respuestas a esos interrogantes? Sigue diciendo aquí el documento de la Nostra Etate. La iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. No lo rechaza, lo asume, lo acoge, lo respeta. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir los preceptos y doctrinas que aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa, es decir, la iglesia, y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Sí, la iglesia respeta, valora, estima, acoge algunas cosas que puedan tener de santo y de verdad estas otras religiones. Ni más faltaba. Y eso que pueden tener las otras religiones de santo y de verdad es lo que se llaman las semillas, las semillas del verbo. Algo, ¿no?, que Dios en su infinita bondad, pues, esparció también en estas culturas. Así de sencillo. Seguimos. Entonces, considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Cuál es la verdad que ilumina a todos los hombres? Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la luz del mundo. La verdad que ilumina a todos los hombres. Entonces, anuncia y tiene la obligación, es decir, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Entonces, respetando los modos, las expresiones, la cultura de las religiones no cristianas, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Documento de la Nostra de TAC. Hoy, ¿qué se está haciendo con el diálogo ecuménico y con el diálogo interreligioso? Es decir, la Nostra de TAC, diálogo interreligioso y la Unitatis Reintegratio Ecumenismo. ¿Qué se está haciendo? Pues se está dialogando, pero no se está anunciando a Cristo. Estamos cediendo posturas, estamos cediendo doctrinas, estamos cediendo una serie de cosas que hacen parte de la verdad revelada en cuanto al diálogo con cristianos no católicos y estamos silenciando a Cristo Jesús para no tener problemas con otras religiones. Hombre, es que dialogar con los judíos y empezar a hablar de Cristo Jesús, si ellos lo mataron, ¿cómo vamos a hablar de Cristo Jesús? Pues hablar con los musulmanes, pero hablar de Cristo Jesús, sabiendo que ellos consideran a Cristo Jesús como uno más, el profeta es Mahoma. Y hablar de Cristo Jesús, no, no, por lo tanto, eso de Cristo Jesús, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino a la verdad y la vida, en que los hombres, hombres, todos los hombres, no se excluye absolutamente a nadie, encuentran la plenitud de la vida religiosa. Nostra etate, proemio, Concilio Vaticano II, ¿ve la diferencia de enseñanza? Hoy no se toca a Cristo, se habla de Dios, sí, pues que todas las religiones hablan de Dios. Estoy hablando concretamente en el caso del diálogo interreligioso. Entonces, usted está viendo aquí el cambio de postura, de visión y enfoque de la Iglesia Católica hoy. Hace 60 años se estaba hablando, sí, efectivamente, de lograr integrarnos, de quitar una serie de prejuicios en cuanto a los hermanos separados, para que ellos vuelvan a la Iglesia, a la familia, de la cual salieron algún día. Y se nos habla de un diálogo interreligioso para que, conociéndonos, en un diálogo de amistad, valorando y respetando sus modos, sus expresiones, en sus religiones, pero la Iglesia tiene la obligación, la necesidad, de hablar de Cristo Jesús. Pues, ni en el diálogo ecuménico se está hablando de Cristo Jesús, sino que se está cediendo posturas de la doctrina de Cristo Jesús para acceder a las doctrinas que no son completas de Cristo Jesús porque ellos no tienen la Biblia completa. No tienen la Eucaristía, no veneran a los santos, no veneran a la Virgen María. Entonces, entienda ese tipo de cosas. Estamos cediendo espacios para el abrazo, el encuentro, la amistad, cada uno con sus convicciones y su fe. No importa. No, señor. Aquí, en el documento de la Nostra Etate, concretamente, nos habla de otra cosa. Yo quisiera que le pusieran atención a los discursos en cuanto a los diálogos interreligiosos, en cuanto al diálogo interreligioso que tiene la Iglesia Católica con otras religiones. Entonces, considera con sincero respeto los modos de orar y de vivir los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ellas profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello y aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Sí, lo que hay en las otras religiones. Se respeta. No va a faltar a estas personas. Anuncia la Iglesia, anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo que es el camino de la verdad y la vida en que los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en que Dios reconcilió consigo todas las cosas. Reconcilió consigo todas las cosas. A ver si se enuncia a Cristo Jesús de una manera clara, expresa, que muestre que se cumple esto. No, entre menos hablemos de Cristo Jesús, mucho mejor. Se habla de Dios. ¿Dios? Si se habla de Dios sin Cristo, ¿qué Dios me estás hablando? Es ahí la situación compleja y yo simplemente estoy leyendo lo que dice la misma Iglesia. Yo aquí no estoy opinando. Pero usted se va a tener que dar cuenta si no se ha dado cuenta todavía cuál es el lenguaje que se utiliza en el diálogo interreligioso. De Cristo no se habla. No se habla. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.